Se llama el pez se lo comió viejo al estilo la nueva maniobra y dice compa chui Ya que andan hablando y quieren darme fama le voy a decir Se enfoca la prensa en uno que es maravilloso más que en la actriz Creen saberlo todo nunca sabe nada hablaron mal de mi Sigue con la duda y no he dado con bola ni sabrán de mi Encendí la tele puse las noticias en univisión Y me señalaban como el responsable y el operador Que eran unos kilos de una rama verde que se capturó Ahí se equivocaron esa no es mi chamba ni es mi profesión No es el a la cuella de lo que me anexan y me quitan dos O a meten la cifra en cada de mis cruces con un triple gol Yo no muevo un dedo menos por poquito ni la quemazón Nunca muevo hierba solo muevo pa horro y hasta Nueva York Si están esperando a que les dé mi nombre ni me lo sé yo Tampoco recuerdo que si tengo madre ya se me olvidó Pienso que una tía creo que fue la buena la que me parió Pero tuve padre gracias a mi viejo yo soy lo que soy Que si tengo gustos quieren que les diga les voy a decir Yo no ocupo visa menos pasaporte y viajo hasta pared Y ahí voy pa' Las Vegas a ver la pelea vieran que machín Tomando con whisky siempre he puesto fuerte cuando voy al huir Les faltaron pibas echele más copas a su imaginación Que soy muy astuto y más claro que el agua soy a les quedo Sigo siendo leña sigo siendo feria soy buen proveedor Le llevo ventaja camarón dormido el pez se lo comió